bueno colombia empató 1x1 con brasil en esta copa américa 2024 y acá en este vídeo vamos a analizar todo lo que ocurrió en el partido de entrada muchachos ya ustedes saben lo mismo de siempre por favor suscríbanse a mi canal de youtube síganme también en la cuenta de facebook y colabórenme dándole un like dándole un me gusta a este vídeo gracias por el apoyo que me brindan y sin más preámbulos arranco a hablar del partido muy buena presentación de la selección colombia partido con mucho oficio del equipo de néstor lorenzo les confieso que de hecho sólo me queda una espinita en lo personal y fue no haber podido ganar el partido porque yo considero que colombia fue ampliamente superior a brasil y también considero que cumplimos con varios méritos en el campo de juego como para habernos ido de este estadio en santa clara california con los tres puntos en el bolsillo y lastimosamente ese triunfo no lo pudimos consumar esa última del rafa borré dios mío como la desperdiciamos no si existía un poquito de justicia poética en este deporte ese disparo de borré tenía que acabar adentro del arco defendido por alison becker pero bueno a veces en el fútbol ocurren estas cosas más allá de eso yo les digo algo de manera muy genuina yo creo que los colombianos tenemos que estar muy felices y muy satisfechos con esta selección porque en primer lugar el objetivo fundamental el objetivo clave que teníamos para hoy se terminó consiguiendo que era por supuesto ganar el grupo sobre todas las cosas porque de esa manera íbamos a poder esquivar a uruguay en cuartos de final y acceder a la posibilidad de enfrentar a la selección panameña que con todo respeto pero siendo muy realista todos sabemos que la selección panameña ha hecho una buena presentación en la copa américa pero es un rival más accesible que el equipo de marcelo bielsa colombia tenía eso en mente de cara a este partido y lo terminó logrando obviamente si se daban las dos cosas al tiempo ganar el grupo y ganarle a brasil hubiese sido mucho mejor pero si a mí me ponían a escoger entre una de las dos créeme que elegía ganar el grupo así que bien por ese lado ahora tenemos que estar contentos en segundo lugar porque el equipo también mostró funcionamiento en la cancha así como mostró funcionamiento ante paraguay y costa rica hoy no fue la excepción hoy colombia para mí tuvo dos méritos tácticos que en lo personal me encantaron el número uno fue la manera en la cual ejecutamos el pressing en zona 3 a lo largo del segundo tiempo en el segundo tiempo el contexto marcaba que el partido estaba empatado uno por uno y que brasil era el que tenía la urgencia de ir al frente para marcar un gol ganar el encuentro futbolístico y también poder ganar el grupo de pero colombia nunca dejó que brasil reaccionara de hecho con ese pressing en zona 3 posicionamos todo nuestro bloque con esa estructura de 4-3-3 en campo brasilero y jamás los dejamos hacer su salida de juego con comodidad durante todo el segundo tiempo el partido se jugó mucho más cerca al arco de allison que al arco de camilo vargas gran mérito de colombia y tuvimos un sacrificio monumental partiendo de los tres de arriba que eran los primeros en ejercer esa presión alta estoy hablando de lucho de james y de john córdoba que corrieron a más no poder y lo quiero destacar precisamente james rodríguez en esto que estoy diciendo porque para mí hoy fue la figura de colombia en el partido pero más allá de su habilidad creativa y de su talento técnico que ya lo conocemos yo quedé impresionado por todo lo que corrió y lo que se sacrificó james hoy porque era el que presionaba por dentro y el tipo nunca paró de correr hasta el minuto 80 o 70 y pico que lo sacaron de la cancha y quitó un montón de pelotas en campo de brasil no lo que hizo james hoy a mí me dejó aterrado la figura de colombia por escándalo y cuando de pronto en ese pressing en zona 3 brasil podía desarticular nuestras primeras líneas de presión igual siempre en la última línea nuestra que era la línea de 4 del fondo aparecían algunos jugadores para imponerse en los duelos y evitar que brasil progresara mucho más como fue el caso de davinson sánchez y de daniel muñoz otros dos jugadores que te los pongo ahí al lado de james como figuras de colombia en el partido porque metieron pusieron y en el uno contra uno se las aguantaron todas excelente y si ustedes se fijan con esta buena labor táctica defensiva de colombia brasil nunca pudo sacar a relucir todo su talento individual porque está claro que brasil en lo colectivo hoy por hoy no viene muy bien pero hay uno que otro jugador dentro de este equipo de dorival que es crack pero ninguno de esos hoy sacó a relucir su talento bini estuvo desaparecido rodrigo también los dos mediocentros joao y brunito tienen gran habilidad técnica pero no pudieron crear nada en el medio campo si se quiere lo único que fue un poquito picante fue rafiña que estuvo muy parado como extremo por derecha pegado a la raya y en el primer tiempo complicó un poco a de hiper machado en ese uno contra uno no en vano lorenzo de cara al segundo tiempo lo saca de hiper y lo mete a mojica y ya mojica resistió mejor contra rafiña también rafiña tuvo por ahí la pelota quieta que nos clavó ese tiro libre en el primer tiempo y en el segundo cobró otro que pasó muy cerca del arco de camilo vargas pero en términos generales lo que quiero dar a entender es que las figuras de brasil pasaron desapercibidas y eso es mérito repito del orden táctico defensivo y del buen pressing en zona 3 de la selección colombia esa fue la virtud número 1 que me encantó la número 2 que se vio más que todo en el primer tiempo del partido cuando íbamos perdiendo y tuvimos que ir al frente a buscar el empate el ataque funcional que no se había visto mucho en esta copa américa porque ante paraguay costa rica el ataque de colombia fue más posicional pero hoy una vez más como en ciertos partidos amistosos colombia volvió a sacar a relucir ese fútbol funcional que le queda muy bien a la tricolor y ustedes ya saben la diferencia porque la he explicado en múltiples oportunidades el ataque funcional se refiere a cuando los jugadores colombianos se organizan en torno a la posición de la pelota se aglomeran con cierta anarquía alrededor del balón en contraposición el ataque posicional se refiere a cuando cada jugador tiene una posición mucho más estática y fijada en el campo de juego a veces colombia ataca de esa manera ya lo dije ante costa rica y paraguay lo hizo pero hoy colombia creó más desorden en ataque hoy fueron válidos que se juntaban alrededor de la pelota y se asociaban en corto para poder progresar ese ataque funcional de colombia en el primer tiempo para mí le trajo réditos a la tricolor hizo que poco a poco encajonáramos a brasil y que le termináramos empatando más temprano que tarde james rodríguez obviamente fue el que asumió la batuta en ese ataque funcional porque el que más busca estar al lado del balón siempre es james y el que filtra más pases influyentes para colombia en ataque acaba siendo también james en el gol el mismo participó ustedes lo vieron cuando le filtró el pase a john córdoba para que posteriormente córdoba se la diera daniel muñoz richard ríos también en ese ataque funcional fue importante se animó mucho a probar de media distancia lo cual me pareció muy pertinente porque tuvo un par de remates que llevaron riesgo contra darco brasilero y john córdoba otro jugador que también me gustó en ese sentido y que creo que en el gol en particular hizo una maniobra fenomenal para mí medio gol es de john córdoba porque se asocia áreas con james y cuando james filtra la pelota córdoba se deshace de marquiños metiendo un desmarque de apoyo yendo hacia atrás se saca la marca de encima recibe entre líneas con libertad pero al mismo tiempo tiene una visión de campo excelsa porque se da cuenta que por la derecha muñoz le estaba comiendo la espalda a wendell y se da cuenta que si él logra filtrar ese pase progresivo al vacío lo va a dejar a muñoz mano a mano contra alison becker eso hizo johncito lo dejó mano a mano muñoz la metió y el partido se puso uno por uno lo de córdoba es muy bueno porque es un 9 tradicional corpulento grandote pero cuando se tira atrás tiene una visión de campo propia de un 10 no es que el tipo sea ese 9 vieja escuela que salía del área y automáticamente te dabas cuenta que con la pelota era un burro que no le daba para asociarse o para crear juego no córdoba es un 9 muy moderno tiene las características físicas de un 9 tradicional pero la técnica de un 9 moderno excelente papá esa fue la segunda virtud táctica de colombia en el partido un ataque posicional que hundió a brasil y lo acabó lastimando paso a un análisis del partido mucho más cronológico ya el minuto a minuto para cerrar este vídeo comienza el partido y creo que ahí vimos quizás la mejor cara de brasil en los 90 minutos porque brasil arrancó teniendo la pelota apostándole un poco al juego de posesión y con una tendencia muy marcada y era tratar de comenzar las jugadas por su banda izquierda para obligar al bloque colombiano a bascular hacia ese lado ustedes saben que la basculación se refiere a un concepto netamente defensivo en donde todos los jugadores de un bloque o todos los jugadores de una misma línea pueden reducir espacios hacia los costados hacia atrás o hacia adelante entonces cuando digo que brasil se inclinaba mucho hacia su zona izquierda y que eso nos obligaba a bascular hacia ese lado me estoy refiriendo a que nuestro bloque en general se acababa aglomerando hacia la banda de daniel muñoz y eso le permitía a brasil liberar el lado contrario y que inmediatamente viniera un cambio de orientación para rafiña que estaba parado pegado a la línea por ese lado contrario y ahí rafiña recibía con libertad y encaraba uno contra uno a de iber machado esa jugada la buscó el equipo de dorival varias veces comenzando el partido y de esa manera logró acercarse no te digo que con gran riesgo pero si merodeó el área colombiana un poco hubo por ahí un remate de brunito que atajó abajo camilo vargas james respondió con un tiro libre que pegó en el horizontal y eventualmente llegó esa jugada en donde james le comete una falta rafiña creo que fue rafiña cobra y la manda a guardar y brasil con poquito pero con cierta intención ofensiva ya ganaba el partido uno por cero como les digo quizás lo que acabo de describir fue lo más interesante de brasil en ataque en 90 minutos porque de ahí para allá el equipo de dorival básicamente murió en lo ofensivo no volvió a mostrar mucho más a favor de colombia no gracias a dios la cosa se dio de esa manera de ahí en adelante perdiendo nosotros el partido comenzamos a decir bueno para queda mucho encuentro por delante quedan muchos minutos empecemos a organizarnos a hilvanar ese ataque funcional y poco a poco nos acercamos al arco de alison y colombia comenzó a hacer esto que estoy describiendo y lo logró y brasil también una vez hizo el gol perdió toda la ambición ofensiva y comenzó a replegar y comenzó a hacer una especie de contención personal muy pasiva porque no era una contención en la cual brasil de pronto plantara las tres líneas con ese 4-4-2 y se quedara sólido no 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 brasil replegaba siempre replegaba y acababa aglomerando mucha gente en área propia por eso les digo una contención pero pasiva porque la activa se refiere a cuando los jugadores se quedan plantados pero no retroceden la pasiva si se refiere a cuando van para atrás se repliegan y acaban todos defendiendo en bloque bajo brasil hacía eso colombia iba al frente asociándose en corto con varios jugadores alrededor de la pelota ataque funcional en su máxima expresión y con esa metodología empezamos a llevar peligro al arco de alison tengo por ahí por ejemplo al minuto 16 un disparo de james al 19 el gol anulado a davinson que fue medio dudoso medio raro no con la cámara de atrás capaz que queda más claro pero con la de al lado permitíme dudar al minuto 30 un remate de media distancia de richard río de lo que les decía richard estuvo probando bastante desde afuera cazando sobre todo las segundas pelotas después de los corners o los tiros libres en colombia richard hacía las veces casi que de rodri o sea se paraba ahí en la zona 14 en la media luna recibía libre y disparaba de una al minuto 34 otro tiro libre de james que ejecutó al arco y lo atajó alison becker al minuto 35 una presión alta de arias que recupera la pelota se la deja a lucho y lucho queda mano a mano contra alison contra su compañero de equipo pero define suave y alison ataja la pelota ya eran varias llegadas de colombia hermano ya estábamos hablando de cuatro o cinco acciones en las cuales colombia claramente hacía méritos para poner el partido uno por uno pero el gol todavía no llegaba continuamos con el ataque funcional y en una de esas se nos se nos dio se nos prendió la varita participó arias con un pase para james a james le quedó larga la pelota pero logró puntearla al final y llegó lo que les dije ahorita el desmarque de apoyo de córdoba la recepción con libertad entre líneas y el pase rique el meano para dejarlo mano a mano a muñoz y que muñoz definiera y el partido si se pudiera empatar uno por uno perfecto excelente hacíamos los méritos y el fútbol de alguna manera logró premiarnos hubo por ahí en el primer tiempo para que no se me escape una jugada polémica que fue ese emparejamiento de vinico muñoz en donde brasil pedía penal no me parece una jugada finita finita en la cual les confieso que si llegaban a pitar penal tampoco me hubiera parecido un escándalo no lo pitaron bien gracias a dios mejor para nosotros obvio lo celebré pero si pitaban que quieres que te diga tampoco me pareció una jugada para decir uy nos robaron directamente pero bueno afortunadamente no la pitaron esa es mi visión de esa jugada en particular pasamos al segundo tiempo y brasil hace lo siguiente entra pereira sale paquetá y ese 4-4-2 que había mantenido la canarinha pasa a ser un 4-3-3 brasil para sorpresa mía particularmente en el primer tiempo tuvo dos líneas de 4 en donde paquetá estaba jugando por la izquierda rafinha por la derecha los dos mediocentros que eran joao con bruno y viní con rodrigo jugaban los dos por dentro yo pensé que viní va a tratar de encararlo muchas más veces a daniel muñoz pero no fue tan así en esa jugada del posible penal de brasil se dio pero no fue algo recurrente en el primer tiempo porque repito viní iba por dentro y rodrigo también si se quiere viní y rodrigo iba más cara a cara contra davinson y cuesta que alguno de los dos contra daniel muñoz pero eso fue el primer tiempo en el segundo como les digo pasa al 4-3-3 porque pereira entra a armar un tribote junto a joao gómez y a bruno entonces queda el 4 en el fondo quedan 3 ahí en el medio bruno joao y pereira y arriba tres jugadores rafinha por un lado viní por el otro y rodrigo como falso 9 4-3-3 quizás queriendo dorival con pereira ganar más marca en el medio porque colombia durante el primer tiempo le controló el medio campo básicamente entonces la idea de pronto fue ganar más marca con este jugador ayudándole a joao y ayudándole a bruno pero ahí pasó lo que les decía ahora que me encantó por parte de colombia y es que la tricolor en vez de dejar que brasil reaccionara y que se fuera al frente a buscar el segundo gol que le diera la victoria no colombia empezó a poner a imponer condiciones dio un golpe de autoridad sobre la mesa tuvo un posicionamiento del bloque muy alto siempre era un bloque alto o medio alto el nuestro en la cancha en el segundo tiempo y eso hizo que el partido se jugara en campo de brasil no en campo de nosotros un panorama sumamente conveniente para los intereses de la tricolor porque de esa manera brasil trataba de salir con pelota al piso pero colombia con su 4-3-3 hacía pressing todo el bloque los 10 presionando contra la pelota y a brasil le costaba la salida y no lograba meter 5 o 6 pases seguidos en una secuencia también eso fue algo que fue una constante para el equipo de dorival en los 90 minutos vimos muy poquitas jugadas en las cuales brasil realmente tomara la pelota y pudiera asociarse con tranquilidad eso no pasó eso fue mérito de esa presión alta de colombia con todo el bloque de ese pressing en zona 3 todo el segundo tiempo se dio de esa manera brasil tratando de salir pero sin poder hacerlo y cuando llegaba y progresaba un poquito en alguna acción en particular llegaba davinson para cerrar llegaba muñoz para cerrar mojica le dio seguridad a la banda izquierda de colombia cuesta no desentonaba los del medio corrían y corrían y corrían no lerma siendo de volante corrector como siempre ríos con un gran sacrificio arias con un gran sacrificio el partido de jon hoy no fue quizás tan relevante en lo ofensivo pero si desde lo táctico defensivo fue muy importante entonces el partido se jugó como colombia quería no como brasil quería en ese segundo tiempo a pesar de que la necesidad era de el equipo de dorival no tanto del equipo de lorenzo bueno en medio de eso en el segundo tiempo brasil solamente tuvo dos el tiro libre de rafiña que pasó muy cerca por el palo de camilo y esa última que fue un remate de pereira que atajó camilo vargas arriba mención especial para camilo porque cuando lo exigieron en esa última jugada supo responder y colombia y colombia en el segundo tiempo bueno tuvo el cabezazo de córdoba que controló alison arriba tras un centro de james tuvimos la de carrascal que se dio en una pelota al vacío para borré que mandó el centro hubo un rebote y le quedó a jorge para rematar pero remató mordido y la más clara que era la jugada que teníamos que aprovechar para ganar que fue la de rafael santos borré cuando lucho díaz desborda por un costado manda el pase cruzado y borré viene solo con el arco al frente y como que la pelota le picó un poquito antes de llegarle me parece pateó por arriba una lástima la verdad pero bueno fue la más clara indiscutiblemente del segundo tiempo para un lado y para el otro o sea de brasil y colombia siendo la comparación general la de borré escandalosamente por mucho fue la más clara de todas no entró pero bueno más allá de eso el partido se acabó de esta manera y lo que les digo quedo satisfecho porque me parece que si bien de pronto nos faltó meter algún golcito más para poder llevarnos los tres puntos el partido se jugó como colombia quiso el funcionamiento de la tricolor fue muy correcto en el primer tiempo el ataque funcional nos dio réditos en el segundo tiempo el pressing en zona 3 nos dio réditos entonces lo que tratamos de ejecutar lo que tratamos de hacer nos salió bien ese es mi punto y eso es importante porque cada vez este equipo se conoce mejor cada vez este equipo luce más sólido cada vez este equipo luce más competitivo y más serio en su rol de aspirante a ganar la Copa América 2024 llegamos al final del video suscríbanse al canal de youtube síganme en la cuenta de facebook denle un like a este video las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar un dólar para el canal y lo agradeceríamos de todo corazón ese dólar se puede donar de dos maneras por patreon es la número uno y por youtube es la número dos si lo quieren donar por patreon muchachos acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link el enlace de esa plataforma para que hagan click vayan y cumplan con la donación si lo quieren hacer por medio de youtube es más sencillo es acá abajo a la derecha donde hay una pestaña un ícono pequeño con el signo monetario con el signo de dinero con la famosa S para que hagan click allí y vayan y se demoran 10 o 15 segundos gracias y por último síganme en tiktok que aparece como juancamilocastillo.tv nos vemos en un próximo análisis del equipo de Néstor Lorenzo celebremos todos la victoria, se vienen unos cuartos de final contra Panamá en los cuales espero que podamos avanzar porque somos mejor equipo que Panamá y ya estaremos viendo qué pasa nos vemos en una próxima oportunidad, hasta luego